Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vídeo informativo, hoy voy a traer las novedades del canal, ¿vale? Permitidme decir que llevo ya nueve veces grabado este vídeo, quiero decir tantas cosas en este vídeo que quiero que sea conciso, por eso he grabado tantas veces este vídeo, ¿vale? Entonces, permitidme que vaya un poquito al grano en todo y si queréis que hablemos de alguna cosa, de algún tema más extendidamente, pues por favor decídmelo por los comentarios Igual traeré un vídeo pues dedicado a un tema concreto si os interesa mucho, ¿vale? Muy bien, digamos que lo primero, este vídeo de novedades no quiere decir que los tutoriales de toda la vida que traigo al canal van a desaparecer, en absoluto, ¿vale? Los tutoriales seguirán ahí porque creo que son interesantes y os puede ayudar pues a aprender de programas y aprender de ciertas cosas, ¿no? Ciertas herramientas. Entonces, esos vídeos seguirán ahí, así que tranquilos por esa parte. Lo segundo, un inciso aquí, ¿vale? Un inciso porque quiero contar una cosa Ya sabéis que yo todo el contenido que pueda traer en mi tiempo libre, ¿vale? Porque YouTube al final es mi tiempo libre Intento traeros todo el contenido posible de ZBrush y otros programas pues gratuitamente para vosotros para que aprendáis y de hecho una de las mayores satisfacciones sin duda Es el escuchar vuestros mensajes, vuestros comentarios, mensajes privados, que tengo muchísimos de esos mensajes dándome las gracias del contenido gratuito Y no sabéis lo que agradezco eso porque eso de verdad me llena muchísimo y decir, joder, mira, yo no podía acceder a ningún curso y gracias a tus vídeos he aprendido tal, joder Para mí eso es brutal. Entonces, yo YouTube siempre lo voy a tratar como un lugar de contenido gratuito que pueda dar en mi tiempo libre, ¿vale? Yo cojo mi tiempo libre y lo dedico a intentar enseñaros cosas, ¿vale? Entonces, tener cuidado porque quiero... Este inicio, además de daros las gracias por supuesto por todos los mensajes de apoyo que agradezco mil Es para deciros que hay ciertas páginas que están cobrando por tanto mis tutoriales como otros tutoriales de YouTube, ¿vale? Gratuitos, están cobrando por ellos. Entonces, tener cuidado, ¿vale? Tener cuidado porque no quiero que os estafen a vosotros, ¿vale? Y digo a vosotros porque a mí realmente no me afectan mucho porque cuando vosotros pagáis esas páginas yo recibo la visita del vídeo igualmente Entonces, por eso quiero advertiros por vosotros. A mí no me afecta negativamente que digamos, os afecta a vosotros, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado. Una de las páginas que conocemos y se está volviendo muy viral porque muchos creadores de contenido se están quejando Se llama megatutos, creo que .com, también filial de megacursos, si no me equivoco Y bueno, está habiendo muchos problemas porque están robando contenido, vídeos de gente y encima están poniendo pues que tienes que pagar para verlos Entonces, gente que igual no nos conozcan y no sepan que está gratuitamente ese contenido, pues está pagando esa membresía, ese acceso a esos vídeos Cuando en YouTube todos esos vídeos los tiene gratuitamente, ¿vale? Entonces, por favor, tener mucho cuidado. Difundir este mensaje, por favor. Si no queréis compartir este vídeo, ya sabéis que agradezco que compartáis este vídeo Pero si no queréis compartirlo, por lo que sea, por favor, por lo menos poner un mensajito Cuidado con esta página o este tipo de páginas porque el contenido está gratuito en YouTube, ¿vale? Simplemente quería advertiros de eso. Que nosotros realmente no tenemos ni una consecuencia negativa Sino que la consecuencia negativa es para la gente que está estafando, ¿vale? Están pagando por un contenido que está gratuito en Internet. Entonces, tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, nada, agradeceos muchísimo por todos los mensajes de apoyo. Ya sabéis que simplemente un mensaje en los comentarios me da la vida totalmente Y para mí, si he tomado una decisión buena desde que empecé con esto, fue empezar a subir vídeos intentando A muchos no le habrá ayudado, a otros sí, pero intentando ayudar a gente porque la verdad que es La sensación, ¿sabes? Es brutal. Entonces, pues bueno, eso empezando por ahí Vamos a las novedades, ¿vale? Porque ya sabéis que yo tengo cursos también de pago Porque evidentemente es mi trabajo, ¿vale? Entonces, tengo cursos de pago Y lo que yo quiero, por lo menos de manera más concisa, es que veáis un poco todo el proceso Que me lleva a hacer un personaje. Entonces, evidentemente los cursos de pago pues me puedo extender más Son tutoriales de muchas horas o son cursos de muchas horas Entonces, no se puede comparar, por ejemplo, un curso de 150 horas a vídeos pues de 20-30 minutos Que puedo subir a YouTube, ¿vale? Entonces, yo creo que, bueno, al final con la tontería Habré subido más de 50-60-70 horas de contenido de 3D aquí al canal, ¿eh? Pero bueno, o sea, me refiero que al final los cursos son algo dedicado de muchas horas, ¿no? Entonces, lo que he estado pensando durante estas semanas es decir ¿Cómo puedo trasladar la información de tantas horas, ¿vale? De forma más explícita, más concreta Sí, más concreta que digamos Entonces, he pensado en varios tutoriales Lo primero, tutoriales basados en mis modelos Y esto es una cosa que voy a traer a partir del siguiente modelo que haga, ¿vale? Que estoy haciendo, que ya estoy terminando, de hecho Y muy pronto lo tendréis ahí en ArtStation y en YouTube y tal Entonces, lo primero que voy a traer es Un tutorial en el que yo estoy guardando partes del proceso del personaje Y os voy a narrar por encima en cada fase del modelo que he hecho Porque hay muchas preguntas que me hacéis de, por ejemplo, tipo ¿Cuándo posas el personaje? ¿Primero lo haces con simetría? ¿Lo haces tal? ¿O posas al final? ¿Lo posas al principio y esculpes sin simetría? ¿O le haces la armadura al principio? ¿Le haces la armadura al final? Entonces, hay muchas dudas de ese tipo Y la verdad que yo lo suelo contestar en texto Pero yo creo que es mucho mejor verlo en un vídeo Y encima, si os traigo las diferentes fases que me han llevado mi modelo Hasta el final Pues os puede ser de bastante ayuda en ese sentido, ¿vale? Entonces, también deciros que cada modelo es un mundo O sea, que me refiero, no en todos los modelos llevo como las mismas fases Sino que en cada uno depende de qué modelo, qué pose, qué tal Pues hago una cosa u otra, ¿vale? Pero bueno, os intentaré traer como un resumen de cómo he hecho todo el modelo Aparte del resumen general del modelo Que supongo que os ayudará un poco a enfocaros Y a saber qué hay que hacer después de cada cosa Os voy a traer un vídeo explicativo De las partes más interesantes del modelo Me explico, por ejemplo Voy a hacer un, yo qué sé, un Superman Por poner un ejemplo Le voy a hacer la capa Y muchos me habéis preguntado Y esto son preguntas frecuentes que me hacéis por los comentarios Y por los mensajes privados ¿Cómo haces una capa, por ejemplo? Pues digo, joder, pues mira Mientras hago la capa de Superman Pues aprovecho para guardar las distintas fases de la capa Y voy explicando Mira, aquí he esculpido tal Aquí he hecho tal He usado este alfa No sé, estoy hablando así sin más Pero en cada parte del proceso de la capa Explicaros cómo lo he hecho Evidentemente en mis cursos Como tengo más tiempo Lo que hago es esculpir la capa al completo Pero ya os digo Lo que he querido trasladaros Es un poquito Un resumen de la mayor información posible ¿Sabéis? Entonces yo creo que puedo ayudaros Y si en algún caso decís Oh mira, me interesa cómo has hecho Yo qué sé Me interesa cómo has hecho los guantes Pues me decís Oye Sergio, tráeme cómo has hecho los guantes Pues yo guardaré diferentes procesos del guante Y os traeré como en vídeo explicando Pues aquí he hecho un extract Y también lo que puedo hacer es Aquí he hecho un extract Y os adjunto el link del tutorial Donde explico cómo se hace extract Entonces, de esa forma Tenéis un vídeo conciso Explicando el proceso Y adjunto los vídeos De mi canal Que he usado Como herramienta ¿Vale? Entonces, creo que de esa manera Podéis aprender mucho más Y además aplicado a modelos reales ¿Vale? Entonces, creo que os puedo ayudar Y eso, la verdad que estoy muy animado En hacer esto Y si os ayuda Me alegro un montonazo ¿Vale? Entonces, lo siguiente Que voy a retomar Y esto muchos echaríais de menos Son los retos ¿Qué tal estáis los retos? Entonces, los retos Esta vez no van a ser semanales Porque no tengo tanto tiempo Como para hacer seguimientos semanales Veremos cada cuánto tiempo son Pero haremos como unos retos Le pondré un nombre ahí Ahí, todo guapo Y haremos unos retos, ¿vale? Que... Y con un cierto premio Voy a dar cierto premio No sé qué haré Porque... No sé No sé qué haré Pero quiero dar cierto premio Como... Como... No sé Yo qué sé Me gustaría Crear una comunidad En el que estos retos Fuesen como la rama principal Y que pudieseis aprender Vosotros de vosotros mismos Teniendo ese incentivo De un pequeño premio Y también, por supuesto El mayor incentivo Es el aprendizaje El divertidos Y el aprender, ¿vale? Hago un inciso aquí Y es que sabéis Muchos que tengo Un grupo de Facebook Privado, ¿vale? Para la gente de suscriptores En la descripción Tenéis el link Y también tenemos Un... Un Discord Del grupo Entonces Podéis acceder Al Discord del grupo Cuando queráis De hecho No suelo pasar mucho por ahí Porque no tengo mucho tiempo Pero si queréis Entre vosotros Hay mucha gente por ahí Podéis hablar Podéis quedar Hay salas de trabajo O sea, que podéis hablar Con otra gente Que está trabajando Y tal Entonces Si queréis usarlo En la descripción También tenéis El acceso A ese grupo de Discord ¿Vale? Entonces Los retos volverán Y me gustaría Hacerlos ahí Guays ¿Vale? Guays Como si fueran unos challenges ¿Vale? Entonces me gustaría Hacerlos ahí En plan bien Pero bueno Esto tengo que cerrarlo más Pero que sepáis Que van a volver Luego Voy a traer una nueva sección Que muchos me pedíais Y ya que no tenía Mucho tiempo Ni nada Vamos a aprovechar Una cosa ¿Vale? Y ya sabéis que Bueno Ya os hice Un vídeo hablando de esto Pero bueno Esto Os lo introduzco Simplemente para explicar La nueva sección ¿Eh? Ya sabéis que Cada año Yo tengo un curso Online que hago Con X alumnos ¿Vale? Una cantidad Poca de alumnos Y les hago Pues eso Les doy la teoría Les hago correcciones De sus trabajos Y todas esas cosas ¿Vale? Entonces Semanalmente Yo corrijo Todos sus trabajos Lo que voy a hacer ¿Vale? Es que Bueno Esto es En colaboración Con Centro Pixels Que es el centro Donde yo doy clases ¿Vale? Online Entonces En la descripción Tendréis el link De Centro Pixels Pues en colaboración Con esa página ¿Vale? Lo que voy a traer Es Una corrección Random ¿Vale? De los alumnos De Bueno De los alumnos De un alumno O lo que sea Una corrección Que me resulte interesante Y que pueda Y que pueda ser útil Para vosotros Pues os traeré Tanto aquí Como también Al canal de Centro Pixels ¿Vale? Dentro del canal De Centro Pixels Que también es gratuito Es Youtube ¿Vale? Dentro del canal De Centro Pixels Tenéis tanto Tutoriales míos Como tutoriales De mis compañeros Y tenéis tutoriales 2D Y 3D Y ahí también Se subirán Las correcciones De los alumnos ¿Vale? Entonces Puede ser interesante Para vosotros El hecho de que Ver Cómo corrijo A un alumno Para saber Qué fallos comete Y qué fallos No comete Esto quería traer Hace mucho Pero no podía contaros Porque Pues lo primero Que El primer condicionante Que tenía que haber Para que trajese Las correcciones Es que saliese El curso de este año ¿Vale? Al final La verdad Que agradezco muchísimo Todo el apoyo Porque ha salido Un grupo Muy majo O sea Tenemos un grupo Muy majo Y yo creo que Va a ser brutal Este año En cuanto a cursos Y os puedo traer Contenido Que os puede ser Interesante En cuanto a correcciones ¿Vale? Eso sí Luego el alumno Por si algún alumno Estaba viéndome por aquí El alumno elegirá Si se mutea su micrófono O no se mutea su micrófono ¿Vale? O sea que Igual Si me veis hablando solo Y de repente me callo Y tal Es porque el alumno Igual me estará hablando Y me ha dicho Oye ¿Me puedes mutear El micrófono? Y ya está Y yo le diré Por supuesto que puedo mutear No voy a obligar A nadie a salir En ningún sitio Eso Tranquilos No os preocupéis por eso ¿Vale? Entonces Pues eso Yo creo que os puedo ayudar Y la verdad Que estoy muy feliz De poder traer Las correcciones Tanto a mi canal Como al canal De Centropixels Y también agradecer Mucho también Pues eso Que pueda traer a mi canal Ese contenido Que al final Doy yo clase Pero bueno Estoy dentro de Centropixels Así que Agradecido también A que me dejen subirlo aquí Tanto para vosotros Como por mí ¿Vale? Entonces pues nada Ese contenido Yo creo que Os va a ayudar muchísimo Y ya digo Llevaba mucho mucho tiempo Queriendo traeros Porque recordar Que en los retos semanales Antes a veces Corregía Cuando tenía tiempo Corregía Que trabajos Y os Os gustaba muchísimo Porque aprendíais mucho Entonces Desde entonces Me da pena Que no podía corregir más Porque tenía falta de tiempo Desde entonces Tenía unas ganas Tremendas De verdad Tremendas De traeros de nuevo Las correcciones Y cuando dije Voy a traer las correcciones Del curso Bueno A ver No voy a traer todas las correcciones Del curso online Porque son muchas horas De correcciones ¿Vale? Pero traeré Correcciones concretas Pues 10-15 minutitos De corrección así De cosas importantes Que os puedan servir Y tal Entonces Yo creo que Vendrá muy bien ¿No? Entonces Eso de esa parte Que yo creo que Está genial A ver Que tengo más por aquí Ah sí Me gustaría Traeros directos En Twitch ¿Vale? Luego lo resubiré A YouTube Pero Bueno Si me deja Twitch A ver Que es que llevo tiempo Sin usar Twitch Supongo que me dejará Pero igual De repente no deja Vete a saber Bueno La cosa Intentaré Resubirlo a YouTube Pero si no Podéis seguirme en Twitch Desde la descripción O sea Tenéis el link De mi Twitch Que es SergioPatin99 Si no me equivoco También Y nada Desde ahí También haré directos Y también Me gustaría Que algún día Sobre todo Haré directos De Sketch Simplemente Para practicar De eso de Me pongo un día Dos, tres horas Cuatro Tranquilamente Y hago un personajillo Paso un ratito Con vosotros Y tal ¿Vale? Eso siempre que pueda Intentaré traernoslo ¿Vale? Luego también Deciros Que voy a traer Otra clase de contenidos Que yo creo que gustaron Bastante Porque ya sabéis Que subí el anterior día Un blog Hablando de Cómo empezar En ZBrush Cómo afrontar Esos primeros pasos En ZBrush Y muchos Me dijisteis Que os fue muy útil El vídeo Y la verdad Que os motivó Y algunos Ya por fin Entendisteis De cómo Podéis dar Esos primeros pasos Y yo la verdad Que cuando Ayudo a alguien O bueno Os ayuda Esos vídeos La verdad Que veo Contenido útil Eso es lo que me gusta Que sea contenido útil Entonces Si algún día Vosotros queréis Preguntarme Cosas Importantes Digo Que se puedan Trasladar en un blog También traeré blogs Hablando de esos temas ¿Vale? Como traje La semana pasada Entonces Eso También seguiré Trayendo Los timelapse En 3D Los procesos Del personaje En 3D ¿Vale? Y también voy a traer Otra cosa Aparte de los timelapse Que os puede ayudar Y es que En las diferentes fases Del proceso Voy a hacer Un tour table Del modelo ¿Vale? En cada fase Del proceso De esa forma Podéis ver Un tour table De cada fase Del proceso Del personaje Para que veáis Cómo va evolucionando En las distintas fases ¿Vale? Entonces Todo este contenido Todas estas novedades Que estoy mencionando aquí Están pensadas Llevo semanas pensando Para poder Ayudaos ¿Vale? Lo máximo posible En mi tiempo libre Con contenido gratuito Aquí en Youtube Sé que No es lo mismo Que un curso De 150 horas Con seguimiento Es que es evidente No podría hacer Miles de personas Un seguimiento Es imposible ¿Vale? Pero dentro De mis capacidades En mi tiempo libre Intento adecuar Los formatos Para que aprendáis Lo máximo posible De este mundillo ¿Vale? Entonces Estos son Lo que son Las novedades De Las novedades De De Youtube Y luego Hay varias personas Que me siguen preguntando Y con toda la razón Del mundo No les quito Nada de razón ¿Vale? Me siguen preguntando Por los cursos No ya los online De esos de CentroPixel Sino los cursos En plan Video pregrabados Que quiero subir Me dicen ¿Dónde están? ¿Ya has subido? ¿Estás haciéndolos? Os voy a comentar Un poquito ¿Vale? Bueno La cosa es que Yo ahora estoy terminando Ya sabéis que a partir De septiembre O sea De este mes De septiembre Ya por fin Tuve el tiempo Para dedicarme Al 3D Y este mes De septiembre Estoy metiéndole Horas al 3D Brutales Brutales Sin 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 tener Otras mil cosas En la cabeza Ni trabajos Ni nada Entonces En octubre Si que empieza Mi curso Mi curso online Pero Realmente Ese curso online Para mi Es disfrutar ¿No? O sea Disfrutar en el sentido De que Enseño alumnos Y De paso Yo también Sigo trabajando Porque mientras Les explico Yo también trabajo Entonces De hecho Yo sigo trabajando ¿No? En 3D Entonces Eso es lo que más me gusta De este tipo de cursos ¿No? Entonces Yo a partir de septiembre De este mes Del comienzo de este mes Estoy dando a tope A la escultura Y Me gustaría Me gustaría Que después de acabar Este personaje Que estoy haciendo ¿Vale? Empiece A grabar el curso Que quiero traer Pregrabado ¿Vale? Va a ser En dos En dos formatos Van a ser Dos tipos de curso ¿Vale? Va a ser un personaje Completo Partido en dos cursos Os explico un poco La idea que tengo La primera va a ser La parte de la anatomía Que va a ser Anatomía en profundidad Es el contenido Que os traje De curso anatómico De YouTube ¿Vale? Es un contenido Vamos a decir Estructurado Más conciso Más Más al grano ¿Vale? Y el contenido De pago El que voy a dedicar Muchas horas Editando y haciendo Evidentemente Va a ser Más completo Más extenso Más Más explicado Pero Ya digo El contenido El curso Va a ser El curso Que traje aquí Al canal Pero muy extendido O sea Dentro de las capacidades Que puedo Porque al cobrar Por ello Ya es un trabajo ¿Vale? Entonces Ya dedico Horas de trabajo YouTube es Mis horas libres Y lo otro Lo de pago Son mis horas De trabajo Digamos ¿No? Entonces Lo primero que voy a sacar Es el curso Anatomía Como en YouTube También os subí Cómo esculpo La anatomía Pero sabéis que Bueno Subí Cómo esculpo La anatomía Pero conciso O sea 15-20 minutitos Tal Entonces En este curso Lo que voy a hacer Es terminar La anatomía Por completo O sea Me refiero Hacer un blocking De anatomía Evidentemente Y terminarlo Hasta los detalles Máximos ¿Vale? Entonces Tener un modelo Anatómico Terminado Entonces Este curso Esta primera parte Del curso Será eso Un vídeo O sea Un vídeo Perdón Un curso Resolviendo Todo Todas las dudas Y dando Toda la teoría De la anatomía Más profunda Para escultores Claro Que luego Hayan Anatomía más profunda Pues para médicos O para fisios O lo que sea Que ese tipo De anatomía No nos Concierne ¿Vale? O sea No nos afecta En nada Entonces En cuanto a anatomía Para escultura Voy a intentar Tratar Todos Todos los puntos Extensamente ¿Vale? Entonces Ese será El primer curso Ya sabéis Que no va a ser Muy caro O sea De hecho Va a ser El precio Bastante de risa Porque Hay cursos baratos Y lo mío Dentro de los cursos baratos Va a costar Unas Cinco veces menos Que esos cursos baratos De este tipo Entonces Yo voy a intentar Como siempre Traer Al máximo Al máximo Llegar a la máxima Cantidad de gente Que pueda acceder A mi curso ¿Vale? Si imaginaos Tengo dos alumnos Y el curso ¿Vale? 500 euros Ganaría mil euros Pues prefiero tener Mil alumnos Y cobrar un euro Por cada uno Es más arriesgado Porque hay que tener mil alumnos Es mucho más arriesgado Pero prefiero cobrar Un euro Y ganar mil euros Con mil alumnos Porque he llegado A mil personas He ayudado a mil personas ¿Vale? Por eso lo pongo barato Veremos si sale bien Igual tengo cuatro alumnos Y he perdido muchísimo tiempo Bueno, siempre Perder no es perder Porque he ayudado a esos cuatro Pero me refiero que Claro, son horas de trabajo Entonces En este primer curso Me voy a arriesgar ¿Vale? Voy a intentar ponerlo baratito Y intentar Que muchas personas Puedan acceder A ese tipo de curso ¿Vale? Me arriesgaré Ganaré Perderé No lo sé Pero yo Intentaré hacerlo Lo mejor posible Y para el máximo Cantidad de personas ¿Vale? Luego A partir de ahí Cuando tengamos la anatomía Ya cerrada Lo que voy a hacer es Otro curso ¿Vale? Que va a ser complementario Al primero Es un seguimiento Al primero Y es Voy a crear un personaje A partir de esa anatomía Voy a crear las armaduras Voy a crear La Pues eso El pelo El tal Y Este primer personaje Cambiando Cambiando de perspectiva Porque muchos me habéis dicho Que haga por favor esto Va a ser un personaje Enfocado a la impresión 3D En principio tenía pensado Hacer un personaje Para videojuegos Pero muchos Por mensaje privado Muchos me habéis dicho Que por favor Que el primero Haga Para impresión Entonces Va a ser A partir de la anatomía Todo La armadura La ropa Los cortes Todo dedicado Para la impresión 3D Vale Entonces El pack completo Sería empezar de cero Hacer la anatomía Y Hacer la ropa La armadura Pelo Y para impresión 3D Pero voy a partir En dos el curso Vale Haré la mitad de barato Evidentemente Cada uno Para que si alguno Prefiere solamente Anatomía O solamente La parte de esto Pues para que pueda elegir También El tipo de curso Vale Entonces Es un poquito Lo que tengo planeado A partir del siguiente Personaje que haga Veremos Como sale También tengo que deciros Y esto No quiero que suene mal Vale O sea Por favor No quiero que suene mal Pero Dependerá un poquito De como salga El primer curso A que haga más cursos O no O sea Esto no es Es que Si alguien Me entiende más Mis palabras Pues decir Oh nos está amenazando No No estoy amenazando Simplemente Quiero que entendáis Que eso Que va a ser una inversión De mi tiempo de trabajo Vale Hacia esto Hacia este curso Entonces Si no sale bien Por lo que sea No pasa nada Si no sale bien No pasa nada Pero me refiero Que no invertiría Más tiempo Tanto editando Haciendo vídeos Tan largos Tal Entonces No me sería rentable Y seguiría pues con esto Con los tutoriales de Youtube Como siempre Los tutoriales No van a terminar aquí Vale Entonces Seguiría con eso Pero eso Si no saliese bien Pues no sale bien Y no pasa nada Aquí no ha muerto nadie Ni pasa nada Vale Simplemente que Que dejaría de Los cursos de lado Porque yo al final Ya os digo Tengo como mi partición De tiempo Y cada parte del tiempo Dedico a una cosa en mi vida Entonces Si quito una parte del tiempo Para hacer esos cursos Y no salen rentables Pues Evidentemente Pues no No tiene sentido continuar Vale Entonces Dependerá un poquito Después de ese curso De anatomía Dependerá un poquito A ver como va Los siguientes cursos Que vayan saliendo Vale Ya digo Va a haber más cursos Si eso planeados Pues para videojuegos Para cine Para tal Pero veremos un poquito Veremos un poco Como va el tema De los cursos Ese es lo que más Al aire tengo Ahora mismo Vale Pero bueno Ya intentaremos Hacer lo mejor posible Todo Pues yo creo que He explicado todo Tanto las novedades Que me preguntáis Tanto de los cursos Como todas las novedades Que van a traer Voy a traer a Youtube Vale Entonces Espero que de verdad Os haya gustado Porque lo traigo Con toda mi buena intención Para intentar traeros Una formación gratuita Más completa A A vuestros hogares Mediante internet Y Y poco más De verdad Lo traigo Con toda mi buena intención Espero que ayude Si tenéis alguna No sé Tenéis algún Un consejo O alguna sección nueva Que pueda ayudaros O algún lo que sea Será bienvenido En el canal Porque Si hay una sección Mejor Que las que He dicho yo Yo voy a hacer Lo mejor posible El contenido Porque El contenido No solamente son visitas Sino que es Es ayuda hacia vosotros Y cuanto más os ayude Pues Mucho mejor O sea De verdad Es mucho mejor Entonces pues nada Estoy un poco cansado De hablar Veis un poco fatigado Porque he grabado El vídeo ya 9-10 veces Entonces pues Estoy un poco fatigado De hablar Pero ya he comentado Todo lo que quiero comentar A partir de No la siguiente semana Porque la siguiente semana Estoy con Tengo un tutorial Preparado para la siguiente semana Y además Empieza el curso ¿Vale? Ya la próxima semana Empieza el curso Y quiero Las primeras semanas De curso Me gusta conocer A los alumnos Me gusta estructurar Todo el curso Y me gusta Como Fijar un poco Un rumbo en el curso Entonces Estaré bastante ocupado En el curso Y dentro de un par De semanas o tres Comenzamos un poquito Con esto De hecho Igual Empezamos Cuando termine Mi modelo Actual Que tengo muchas ganas De compartir De verdad El modelo Tengo muchísimas ganas De compartir Ese modelo A ver si os gusta De verdad El nuevo modelo Para mi Yo estoy Bueno todavía no he terminado Pero estoy bastante orgulloso De lo que estoy haciendo Se nota mucho De verdad Se nota mucho El tener la cabeza despejada El no pensar en mil cosas A tener mil trabajos Y esculpir De verdad O sea Ya no solo por tiempo Sino por mentalidad La mente abierta La mente Se nota muchísimo Así que nada Espero que os han gustado Todas estas novedades De lo del curso Y todas las cosas Lo dicho Vuelven los retos Vuelven muchas cosillas Y voy a intentar Como siempre Traeros El mejor contenido Para que aprendáis Gratuitamente Y si no es gratuitamente Con los cursos Esos medios Muy baratos ¿Vale? Para que podáis acceder A todo lo posible De mi parte Por lo menos ¿Vale? Así que nada Muchas gracias a todos Por estar aquí Muchas gracias Por todos los comentarios Por todos los mensajes De apoyo De verdad Me dan la vida Esos mensajes Y poco más Mucho ánimo Seguir esculpiendo No os desaniméis Darle caña Compartir trabajos Por el grupo de Facebook Por Discord Por todos sitios Que es la leche Ver ahí Trabajos De hecho Esta semana Hay gente Que ha retomado Los retos Del principio Y está haciendo Ahora los retos En el grupo de Facebook Y es la leche Veros ahí Subir cosillas Y nada Nos vemos en la siguiente ¿Vale? Un saludito a todos Y adiós Trabajos Trabajos Trabajos